Oh, no puedo respirar, al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré Si te pierdo siento que Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor Y a donde vayas ten presente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Contigo yo siento que Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor De nada sirve seguirte amando, de nada sirve Cuanto lloré, ese es el precio que estoy pagando No te olvidaré Aunque sé que tú te irás Y que nada ni te vendrá Le pido a Dios que está en el cielo Y que te vayas ten presente Que mientras tenga vida no te olvidaré No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy yo siento que Moriré Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré Aunque no tengo tu amor Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento que Moriré 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 Marker Moriré